6 recetas de postres de Halloween con calabaza. No te dará ningún miedo comértelos. Halloween es sinónimo de dulces y chucherías, pero no tienen por qué ser solo los que se recolectan de casa en casa, pueden ser un perfecto colofón a una fiesta en casa con amigos o, simplemente, una forma divertida de aprovechar que la calabaza está en temporada. La web de cocina Coupada ha recopilado 6 recetas de postres para celebrar Halloween que no solo están buenísimos, sino que son decorativos. Todos ellos tienen un elemento en común, la calabaza. La masa se prepara con harina, mantequilla y yema de huevo, mientras que el relleno es de calabaza, leche condensada, almendras, piñones, mantequilla y canela. Si ya te estás relamiendo, aquí puedes encontrar la receta completa. El flan solo lleva 3 ingredientes, leche, gelatina y confitura de calabaza o mermelada. Puedes hacerlo así de vistoso con galletas Oreo que simulen tierra y fondant naranja y verde para hacer las calabazas de adorno. Puedes leer la receta completa aquí. Si vas a dar una fiesta, esta es una opción estupenda para sorprender a tus invitados con algo dulce. Con estos 3 pasos que puedes ver en Cuppad las tendrás listas en muy pocos minutos. El bizcocho queda esponjoso y jugoso, y os aseguro que nadie adivinará que es de calabaza, escribe la autora de la receta. Dentro lleva además trocitos de nueces y pasas. Lee la receta completa en Cuppad. Una vez que tengas horneadas las magdalenas, tienes la receta aquí, puedes decorarlas con queso mascarpone, tiras de gelatina verde rebozadas de azúcar y regaliz negro o alguna gominola parecida para hacer el rabbitou. Esta creación entra por los ojos y en realidad se prepara muy fácilmente. Ni siquiera hace falta encender el horno. Prepara calabaza, azúcar, chocolate, galletas y coco, sigue estas instrucciones, y manos a la masa. Si tras preparar alguno te ha sobrado algo de calabaza, no se tira. Aquí puedes encontrar ideas de lo más variado para aprovecharla.